Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Sabes que tengo fe Sí, Señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Esperando mi milagro estoy Ay, ay, ay Tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Tengo fe Tengo fe Solo en ti Solo en ti, mi Señor No me estoy No me muevo de aquí Yo tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy